Cuidado el remate, respiende bien. Juan Chiquito Flores. Qué ligero es este Germán, ¿no? No, Juan, pues, al de mano. Cuidado. ¡Gol! Y Universitario apareció Gustamante para marcar el segundo gol. Dorado Bet lo da vuelta a la U. De izquierda, ¿no? El cabezón Mendoza y Gustamante han hecho gol de izquierda. Los dos goles de Universitario. Alén pidió tiempo, Sergio. ¿Qué pasó? Así es, tiempo solicitado por Universitario. Bueno, va a volar Carlita Chocano.